La música La conveniante de las chicas Las chicas ahí Bailando el disco de baile Es la primera La música de madera Sautenense Para Olga Mejía A ir visitando la gran fiesta Acá es estar con el buquerón joyada Ok, vamos a continuar con la música entonces Ahí para los paisanos allá en la región americana Ahí para mi amigo Seba Salvador Por su gusto, para Arlen Mejía Para Diego Cari, para Tomasito Pablo Para Arlen Dix, también para Manuel Loquito Saludito brother, buenísima banda Vamos a continuar con la música, dice Que la batalla se rompió 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 Ahí para los cuernos, dale Vamos Una pica y un mijito Se cayeron en un beso Los digitales decían Que dijo te bailando Que la batalla se rompió 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 La Batea 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 se rompió no se quede detenido, no se quede detenido, como se quede detenido, como fue que lo picó. El apagó, gala, el apagó, el agaró, el apagó, gala, el apagó, gala, el agaró. Rock, 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 rock. Rock, 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 rock. No te vayas en el mar, ni siquiera el mazones porque en la jefa te va a morrer, te va a morrer. La jaiva te va a morrer No te vayas en el mar La jaiva te va a morrer No te vayas en el mar Porque la jaiva te vayas No te vayas en el mar 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 La jaiva te va a morrer La jaiva te va a morrer La jaiva te va a morrer No te vayas en el mar 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 Y la hedda te va a människor te va a morder El D-Nada de la caía es la caiba y la laiva El D-Nada de la distribution este espectáculo Este es el Don Ra Innen El D-Nada de la Cadena en Las Vegas El D-Nada de la Kent ¡Hola! En la jaiva, en la jaiva, en la jaiva, Botelona Que la caiga es la raiva, que la caiga es la rosa Que la vea te vi, que la caiga es la cola Que la vea te vi, que la caiga es la cola Que la caiga es la raiva, que la caiga es la rosa Que la caiga es la raiva, que la caiga es la rosa Que la vea te vi, que la caiga es la cola Que la vea te vi, que la caiga es la cola ¡Oye! ¡Ve para Rosita Castro! Para Lissi Miranda Gozando Eso, ahí saludo es para Rosita Castro También para Lissi Miranda Ahí disfrutando Así que para acá seguimos complaciendo Ahí para las chicas Vienen ahí para complacer Ahí para los enamorados y las enamoradas A través de profesiones La Chinita Y Maya Profesiones Y este golpecito que escuchaste tú Fueron la yema que te lloré Marito de la lluvia la dejé caer Para que fueras junto a ti La música de cielo es para soñar Cuando yo lloré por ti Y la yema se corta que se va a ganar Marito de la lluvia Lluvia de lluvia que antes gané Y aunque ya no quiero regresar Y aunque ya no quiero regresar Y el día de hoy Y el día de hoy Y el día de hoy Y este golpecito que escuchaste tú Fueron la yema que te lloré Marito de la lluvia Marito de la lluvia la dejé caer Para que fueras junto a ti La música de cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y el día de hoy 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 Marito de la lluvia Lluvia de lluvia que antes gané Aunque ya no quiero regresar a mí Y el día de hoy Marito de la lluvia Yo me di cuenta de mi amor Música 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 Hasta bien yo lo dejó, hasta bien yo lo dejó Con las manos hacia arriba comenzamos a bajar Hasta bien yo lo dejó, hasta bien yo lo dejó Con las manos hacia arriba comenzamos a bajar La chica se en el centro, la chica se en la rueda Ella se prepara, se la ponen a la plana Y la chica grita, si no le da todo Se quita más bonita que la van a girar Quiero que no te quite la camisa Quiero que no te quite la camisa Despacito que no te quite la camisa Despacito que no te quite la camisa Quiero que no te baje el pantalón Despacito que no te baje el pantalón Despacito que no te baje el pantalón Empieza a meñar, empieza a meñar, empieza a meñar, empieza a meñar, empiece 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 a meñar nos habéis solicitado, por supuesto vamos a complacer ahí, ahí las chicas del convite ahí, disfrutando ahí la pista de baile, vamos a complacer entonces Merengue, que nos ha solicitado ahí, también hay todos los amigos que se encuentran radicados allá en la Young Americana, felicidades, allá para mi amigo Tomasito Pablo, por supuesto, buenísima banda ahí, para David Canizabala también, para Pablo Pablo, para Monelo Quito, para Arlet Nish, para Tomasito Pablo, Diego Canil, para Arlet Mejía, Sebastián Salvador, eso, saludos oficiales, mis amigazos, saludos oficiales ahí para todos, vamos a complacer, comparte la música. Y a él le gusta, y a él le gusta, y a él le gusta, que lo controlen, que lo maltraten, que lo regañen, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, yo sé que ella, yo sé que ella, se lo disfruta, yo sé que ella, se lo disfruta y dame la cachimbo. Oye Rosita, eso, saborcito, claro. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, yo sé que ella, se lo disfruta, yo sé que ella, se lo disfruta, le entrego el cheque, ay cada vez, ella me dice, ay que lo que, ella me dice, ay que lo que, a ella le gusta, y a él le gusta, a ella le gusta, y a él le gusta, que lo gobiernen, que lo controlen, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, yo sé que ella, se lo disfruta, yo sé que ella, se lo disfruta y dame la cachimbo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y las chicas del comité, la mano arriba, 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 arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Claro, buenísimo onda, continuamos ahí, vaya producciones y la chinita por acá, buenísimo onda, ¿qué tal todo lo que hice? A caballito de palo, a caballito de palo 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 ¡A caballito y palo! 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 ¡A caballito y palo!